Mis amados, verso 14, hoy vamos a ver el tema del enfriamiento, hay cuatro características que uno puede saber con estas características que está pasando, dice el verso 3.14 de Apocalipsis Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en sus manos, le suplicamos Señor misericordia Le pedimos humildemente Señor por todas las familias y todos los hermanos que poco a poco se han ido enfriando No quieren buscar de su palabra, no quieren buscar su rostro Señor, le pedimos misericordia, le pedimos humildemente Señor que el fuego de su Santo Espíritu lo reactive Y que el don suyo que hay en ellos sea activado, y sepan Señor que es un regalo que usted dio Para la gloria de su nombre, y que se levanten en deseo de servir, en deseo de apoyar Y que sea usted Señor haciendo la obra en sus vidas, se lo suplicamos, se lo intercedemos Y se lo pedimos Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su amado Cristo Jesús, amén y amén Tenga la bondad de sentarse Bien, la palabra enfriamiento no está en la Biblia, no aparece, es un término que se ha acuñado Y se usa en el pueblo del Señor para dar a entender que alguien se está enfriando en el Espíritu Porque frío significa ausencia de calor ¿Qué significa frío? Ausencia de calor El frío que uno siente, se siente porque no hay calor Entonces cuando hay calor, el frío desaparece Entonces en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano lavado por la sangre de Jesús El fuego del Espíritu, el fuego de Dios, es el que hace que una persona se active en el Señor Entonces cuando hay presencia del Espíritu de Dios Para los que llegaron, estamos en Apocalipsis 3, 3-1 Para los que conocemos del Señor y estamos en la obra del Señor Tenemos llamado de parte de Dios Quien nos activa y nos motiva es el Espíritu Santo de Dios Y es el que produce ese calor en nosotros Ese fuego que nos hace buscar la presencia de Dios Entonces cuando una persona, decimos que se está enfriando Es porque el Espíritu de Dios se le está alejando Y el frío está viniendo ¿Estamos captando hermanos? Les estoy dando la introducción para entender lo que vamos a ver Entonces cuando una persona por X motivo, por enfermedad, por trabajo, por X cosa Deja de buscar la presencia del Señor Y se le vuelve costumbre Poco a poco empieza a venir una frialdad espiritual Porque el Espíritu de Dios se le está yendo Que es el que produce el fuego espiritual El deseo espiritual Es el que produce el deseo espiritual Entonces Hoy estamos desarrollando el tema El enfriamiento espiritual ¿El enfriamiento qué? Espiritual Espiritual El Padre sabe quienes son de Él y quienes no son de Él Y Jesús sabe quienes son de Él y quienes no son de Él Y aquí Jesús le habla en la iglesia de la Odisea En Apocalipsis capítulo 3 Y le dice Le dice a Juan Y escribe al ángel de la iglesia Así escribe al pastor de la iglesia de la Odisea He aquí el amén El testigo fiel Y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Está hablando Jesús dice esto a la iglesia de la Odisea Y mándaselo decir en esta carta Al pastor de esa iglesia Y le dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Miren en el Señor O somos calientes O mejor Nos hacemos un pedazo de hielo Que no nos interese nada de las cosas de Dios Porque no podemos estar tibios Porque el Señor Jesús dice A los tibios Los vomitaré de mi boca O eres frío O eres caliente O me sirves a mí O le sirves a Satanás Aquí nomás hay dos O le servimos al Señor Al Rey de Reyes A nuestro Señor Jesucristo O que la gente le sirva a Satanás Bien servido Porque dentro de las iglesias Hay mucha gente tibia Que ni le sirve al enemigo Ni le sirve a Dios Y está en el medio Buscan al Señor por conveniencia Buscan a Dios en sus necesidades En sus problemas Pero no le son fieles a Dios Y se calcifican como tibios Y aquí el Señor dice De mi boca los vomitaré Mientras tenemos vida Tenemos esperanza Y si nuestra esperanza Está puesta en el Señor Estamos bien Pero si nuestra esperanza Está puesta en el trabajo Está puesta en nuestros vehículos En nuestros hogares En nuestra casa O que se yo En que está puesta tu esperanza Está mal puesta Pésimamente mal puesta Clasificado como tibio Amén hermanos Estamos entendiendo Amén Por eso es que hay gente Que dice No yo mejor me dedico Al mal A la borrachera Y se dedican Le lleno a la borrachera Y son fieles a su borrachera Se mueren de borrachos Se mueren sin hígado Se mueren sin nada Pero le fueron fieles A la borrachera Allá tendrán su castigo eterno Con el enemigo Pero cuando una persona Pone su fe en Jesús Lo busca Estudia su palabra Ora Ayuna Busca a los hermanos Convive con los hermanos La frialdad viene Cuando te apartas Del grupo Que es la iglesia Una persona Que se aleja De la iglesia Se apagará Espiritualmente Por eso el Señor Pone pastores Por eso está uno Ahí hermano Y hermano Venga Y hermano ¿Dónde anda? Y hermano ¿Para acá? Y hermano ¿Para allá? Porque el Señor Eso te puso En el corazón De tu trabajo Buscar a los que no quieren Buscar al Señor El Señor pone Quien vaya A los busque ¿Si me está entendiendo? Mire ayer fui por él Le hablé por teléfono Hermano Ahí voy Para tu casa Aquí lo espero O sea estoy Toque y toque La puerta Y toque la puerta Mejor ya me congelaba Mejor me fui No me abrió Y acababa De hablar con él Le volví a escribir Le dije Fui a tu casa Ah pues bueno No te preocupes En otra ocasión Ya no me puedo regresar Pero en otra ocasión Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer de pastor? Buscar a los que Se están enfriando Y traernos Al fuego Del Espíritu Que es la iglesia Que es la jugada Que es donde se mueve El Espíritu de Dios Para que se enciendan Otra vez Junto con lo que Ya estamos encendidos Aleluya Le está entendiendo Amén Entonces Esta situación Que estamos pasando ahorita Que no nos podemos Congregar Que acá Que allá Que una cantidad De cosas Inventadas por el hombre Está planeado Para que la iglesia Se enfríe Y lo están logrando Que el Señor Lo reprenda Amén Muchas familias Se están enfriando Ya no quieren Venir a la iglesia Ya les da lo mismo Venir Que no venir Orar Que no orar Leer la Biblia Que no leerla Buscar de Dios Que no buscar ¿Cómo están Estas personas En proceso De enfriamiento Porque ellos Han decidido Alejarse del Señor Y el Espíritu Santo Poco a poco Se va alejando Y el fuego Del Espíritu Se va alejando Y el frío Del enemigo Está llegando A sus vidas Espirituales Aleluya ¿Le estamos Entendiendo o no? Entonces Jesús Le habla A esta iglesia Y le dice Claritamente Le dice Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Era una iglesia Que le daba lo mismo Era una iglesia De París Era una iglesia De eventos Era una iglesia De carne asada De carne asada De fiestas aquí Fiestas allá Nada de vigilia Nada de ayunos Nada de oración Nada de nada Un club social Una iglesia tibia Ahora hay iglesias Enormes De miles de gentes Ah pero es un show Lo que presenta Son puros shows Y así no es Y aquí le dice El Señor Dice Yo conozco Tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fueses Frío o caliente Por cuanto eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Esa es La condición En que las personas Que dejan Que el Espíritu de Dios Se aleje Y se enfrían Esa será su condición Miserable Pobre Ciego Y desnudo Díganme usted Con Betrán En cambio Con el Señor No somos Ni miserables Ni pobres Ni ciegos Ni desnudos Por eso El enemigo Busca como La gente Se enfríe Y por eso Dios levanta Ciervos y ciervas Que es trabajo De toda la iglesia Ir a buscar Al que se está Enfriando Ir a que se enoje Porque los fríos Se enojan Los que están fríos Se enojan Porque tú Caliente vas Se enojan Y tú Con más ganas Tienes que ir Aunque se enojen A mí me han corrido Hermano Me han azotado La puerta En la cara Me han maltratado Y me han corrido No le hace que me maltrate No me voy No me voy Y aquí estoy Y aquí no me voy Porque entonces Bonita cosa ¿Qué me mandó el Señor? A buscarme A los que no quieren De Él Entonces Aquí nosotros hermanos Tenemos que mantener El fuego Del Espíritu Y entre todos Los que estemos aquí Seamos muchos Seamos pocos Mantener El fuego Y la presencia De Dios Que nada Nos desanime Nada Que nada Pueda desanimar Nuestra fe En el Señor Porque nuestra confianza Y nuestra fe Está puesta En nuestro Señor Jesús No está puesta Nada más Más que en Él Entonces Fíjense bien Seguimos aquí Dice Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo ¿Cómo dicen? Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Sabía usted Que la prueba La tribulación El desierto Es la mejor tierra Más fértil Para uno Crecer espiritualmente Amén Cuando uno Tiene problemas En necesidades Es el Padre Es el Padre Que te está Fertilizando Para que crezcas Es el Padre Que te está Dando la energía Espiritual Para que soportes Las adversidades Cuando viene El enemigo Entonces La mayoría De la gente Se queda Cuando está En prueba Cuando está En tribulación Cuando está En desierto El Señor Necesario Es que nos pase Por los desiertos Porque por el desierto Es donde De el maná Que es el pan Del cielo Por el desierto Es donde La nube Te cubre Por el desierto Es donde La columna De nube Te ilumina Por el desierto Es donde Se ven milagros Pero la mayoría De la gente No quiere pasar Al desierto No quiere pasar Al desierto Entonces En estos tiempos Hay mucho Enfriamiento Espiritual Hay mucha gente Renegando Cuando Dios Ha sido Extremadamente bueno Nos tiene vivos Que más queremos No estamos ahí Entubados En un hospital Estamos vivos Estamos sanos Nuestros hijos Están sanos Dios ha hecho Maravillas En nosotros ¿Por qué Quejarnos? Nos ha faltado Comida No Nos ha faltado Papel de baño No Nos ha faltado Algo No ¿Por qué? Porque la provisión Del Señor Está ahí Pero necesitamos Que ese fuego Se avive Avive el fuego Y el don de Dios Que hay en ti Le dijo Pablo A ti Pero esa responsabilidad De nosotros De cada uno De nosotros Y aquí dice el Señor Hablando a la iglesia Lo dice Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él con mí Ayer le dije a Erwin Dije mira Erwin No te apures Tú te fuiste arriba A atender tu niña Está bien No escuchaste Que te toqué la puerta No hay problema El problema es Que así va a venir El Señor Jesús A buscarte a ti Y si no estás preparado No te vas a ir Entonces el mensaje De esta visita mía Para ti es Que si no estás preparado Te vas a quedar Y ya como veo No estás preparado Fue un mensaje duro Porque es duro Pero es la verdad Aquí el que esté preparado Se irá con el Señor Y el que no se quedará Porque el Señor Vendrá en un abril Y cerrar de ojos Cuando nadie lo espere A mí siempre me dice Avísenme cuando Yo nunca aviso Yo nunca Ay voy para su casa No yo voy Y llego No a mí no me gusta A mi familia Cuando acuerdan Ya estoy ahí Y dice el 21 Y al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono ¿Al que qué? Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi Padre En su trono Que gran privilegio Y luego dice El 22 El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las iglesias El que tiene oído ¿Qué? Oiga Porque por el oír Viene la fe Y la fe viene Por el oír La palabra de Dios Entonces Hay cuatro características Que definen Si una persona O una familia Se está enfriando Vamos al Salmo 101 Capítulo 2 101 2 Hay mucho trabajo Ahorita hermanos Hay muchos hermanos Totalmente fríos Que no quieren seguir En las cosas del Señor Y la iglesia Tiene la responsabilidad De ayudarlos Motivarlos Y traerlos de nuevo Una de las primeras Características Para hacerse una familia O una persona Se está enfriando Es Por la forma Como vive En su hogar Y como tratamos A nuestra familia Como vivimos A nuestro hogar Y como tratamos A nuestra familia Determina Si hay calor Del Señor Si hay presencia En el Espíritu Santo O esa familia Se está enfriando Entonces dice Aquí el Salmo 101 2 Entenderé el camino De la perfección Cuando vengas a mí En la integridad De mi corazón Andaré En medio De mi casa En la integridad De mi corazón Andaré En medio De mi casa Porque en la casa Se forjan Los principios Para los hijos Para su vida futura Pero si en la casa Hay gritos Hay golpes Hay riñas Hay problemas Hay enfriamiento espiritual Entonces ¿Qué tiene que hacer uno? Revisar uno Como jefe de familia Cómo está nuestra casa Es una lucha En las casas De cada uno De nosotros Hay quienes Quieren servir al Señor Hay quienes No quieren servir al Señor Y hay una diversidad De problemas Pero el jefe De esa casa Tiene que buscar La integridad De su casa Que su familia Le sirva al Señor Y si el jefe De la casa Se mantiene sirviendo Al Señor Tarde que temprano Sus hijos Servirán al Señor Pero si en la cabeza De la casa Se enfría Y deja de buscar La presencia del Señor Los demás Ya están fríos Por eso es que Dios en su infinita Misericordia Cuando ve que El hombre de la casa No busca la presencia De Dios Levanta a la mujer Por eso en las iglesias La mayoría son mujeres Porque los hombres No quieren Y cuando Dios Ve que la mujer Tampoco quiere Levanta a uno De los hijos Por amor A esa familia Yo he tenido Familias en la iglesia Que por un niño La familia viene Y el niño Los trae Y vámonos a la iglesia Y vámonos a la iglesia Y se los trae A la iglesia Entonces Una forma De saber Si una familia Se está enfriando Es ver Como viven En su casa ¿Vamos? Y tristemente Es un trabajo Muy duro Para un pastor Visitar las casas Porque cuando Llegas a una casa El Señor Te muestra Como está esa casa Sin hablar Tú Y sin decir nada Desde el momento Que vas a dar El paso Para adentro El Señor Te muestra Que está pasando En esa casa Y tú lo sientes Con el discernimiento El Espíritu Y tú sabes Yo he entrado A casas Donde se practica Brujería Y en cuanto Voy a entrar A la casa El Señor Me indica Aquí hacen brujería ¿Y qué tienes que hacer? Reprender En el nombre de Jesús Y orar Para que esa familia Sea libertad O casas Donde se hacen Cosas indebidas Que no se deben hacer Y el Señor Te las marca O cuando entras A la casa El Señor Te dice Ordena que esto Y esto Se ha retirado De aquí Algunas familias Obedecen Otras no Es un trabajo No fácil Usted no piense Que es fácil Pero es necesario Porque el Señor Está interesado En esa familia En esa casa Y quiere activarlos Y quiere que su Espíritu Santo More ahí Y sacar Los malos espíritus De esa casa Pero hay familias Que se niegan Y el Señor Te indica Qué hacer Uge O ora tantos días Por esta familia O ayuna Por esta familia Yo he tenido casos De tener que ir A hospedarme A una casa Ajena Un mes Un mes Dejar mi casa E ir a hospedarme A otra casa Un mes Usted sabe Lo que es eso Porque el Señor Está interesado En que esa familia No se pierda Y aun así No hacen caso Y se pierden Y qué puedes hacer Pero si tú No obedeces Contra quién Va a venir El Señor Contra quién Que el Señor Te diga Ve a tal lugar Y te hospedas En esa casa Un mes Qué va a ser Obedecer O no obedecer Por eso eres siervo Por eso trabajas Para el Señor Mira ahorita Me puse al Señor Que tenía que ir A buscar a Nato Ya faltaba media hora Y me fui A casa de Nato Ah pues me enteré Donde está Nato Fui Y cumplí Pero si no cumplo El Señor Te inquieta En tu corazón Y te dice Ve Haz Y qué tienes que hacer Ir y hacer Lo que el Señor Te mandó Hacerlo Por loco que parezca O sea Increíble Hay cosas que a veces No entiendes Y el Señor Te dice Ve Y qué tienes que hacer Ir Una ocasión El Señor me dijo En San Bernardino California Era las 2 de la mañana Y me dijo el Señor Levántate Llévate a tu esposa Y vete a la calle Fulana de tal Y fulana de tal Y yo le dije Leti Y el Señor Me dice que tenemos Que ir a tal calle Tal calle Al centro del pueblo Pero Miguel Ángel No tenemos ni licencia Ni nada Nos va a levantar La policía Y qué quieres que haga El Señor Me nos mandó Vamos ángale Pues vamos Teníamos media hora Ahí No pasaba nadie Ahí montados En el carro Nosotros Cuando de pronto Sale una parvada De muchachos De una discoteca Pero una parvada Cayéndose de borrachos Y me dijo El Señor A eso te traje Mira Se están perdiendo Los jóvenes En esta ciudad Y mi iglesia No está Haciendo nada ¿Y qué tiene que hacer La iglesia Rir por esos jóvenes Predicarles el evangelio Hablar con ellos Saber sus necesidades Tengo un amigo Pastor Que le dijo Al Señor Ve A la secundaria A la high school Fulana de tal Porque las chamaquitas Se están prostituyendo En los baños Por dinero Que hizo Él fue Y le dijo El Señor Unge los baños Con aceite Pide permiso Y unge los baños Con aceite Porque un espíritu De prostitución Ha entrado A esta escuela Y donde está La iglesia Y eso es Trabajo De la iglesia Pero la iglesia No quiere hacer Su trabajo Entonces Se enfría La gente Pues una principal Característica Es ver Cómo está el hogar Y si el hogar Está frío No se ayuna No se ora No se lee la palabra El jefe De esa casa Se tiene que levantar Como sacerdote Y orar E interceder Por su familia Aunque se lo que Amén Porque si no El Señor Levantará Cualquier otro Miembro De su familia La segunda Característica De un enfermiento Es una pereza Total Por las disciplinas Espirituales Proverbios 24 30 Proverbios 24 Pasé junto Al campo Del hombre Perezoso Y junto A la viña Del hombre Falto de entendimiento Y aquí Que por toda ella Había crecido Los espinos Hortigas Había ya cubierto Su faz Y su cerca De piedra Estaba ya Destruida Miré Y lo puse En mi corazón Lo vi Y tomé Con sed La viña De una familia Es su casa Los racimos Son sus hijos Pero si un sacerdote Perezoso De esa casa No intercede Por sus hijos No clama Por su familia No ora No estudia La palabra En su casa Con su familia Vendrán Vendrán Las pequeñas Zorras Escarbarán Herirán La raíz Y esa viña Se secará Esa familia Se acabará Esa familia Se destruirá Porque no Cuidó su casa De las pequeñas Zorras Una discusión Pequeña Es una pequeña Zorra Celos Son pequeñas Zorras Discusiones Entre hombre Y mujer Marido Y mujer Son pequeñas Zorras Que el hombre Encargado De esa familia Tiene que evitar Que su cerco Se derribe Que su viña Se destruida Y que sus hijos Se dispersan Es responsabilidad De cada quien El que tiene El don De ser padre Tenga los años Que tenga el hijo Tiene la autorización De corregir a su hijo Gústele O no le guste Es una responsabilidad De nosotros los padres Corregir a los hijos Y estar ahí 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 Cuidando Que no entren Las zorras Porque si no Viene un enfriamiento Espiritual Para toda esa casa Para toda esa familia Y esa familia Será destruida Y el padre Te hará responsable Por la familia Que te dio Estamos entendiendo Hermanos Por eso Los que no se han casado Piénsensela bien Con quien se van a casar Elijan una buena mujer Temerosa de Dios Para que respete a Dios Porque si no La mujer que van a elegir Lo sacará De las cosas de Dios Y se perderá Él Se perderá Su mujer Y se perderán Sus hijos Eso simboliza Aquí Se toma el ejemplo De la viña Aunque en la realidad Él pasó por una viña real El hombre de la viña Era un perezoso No limpiaba la viña La viña estaba invadida De todo tipo de malezas No daba fruto Pero ya en términos espirituales Se aplica A una familia Que el hombre Encargado de esa familia No está cuidando Espiritualmente A su familia Otra característica Es el aumento De las quejas Y el disminución La disminución Del agradecimiento Hacia Dios Cuando una persona Se está queje Y queje Y queje por todo Y deja de agradecer A Dios Está fría espiritualmente No es que por aquí No es que por allá Es que aquí Es que acá Es que allá Esa quejadera Lo que está diciendo Estoy frío espiritualmente El Espíritu de Dios Se ha alejado De mi vida Y el frío ha llegado No quiero seguir más a Dios Es enfriamiento espiritual Quejas Y quejas Y quejas Y quejas Y falta de agradecimiento Aparte Que la riqueza Se irá De tu vida Porque a la riqueza No le gusta Estar con gente Malagradecida Por eso Uno tiene que dar Gracias a Dios En la abundancia Y en la escasez Tener o no tener Gracias Señor Por esto Por lo poco O lo mucho La persona agradecida Terminará siendo Una persona muy bendecida Entonces una de las Características Es esa Es el Números 14 14 1 Vamos a números Entonces una característica De la persona Que se enfrió Que Todo el tiempo Se está quejando Quejando Y quejando Y quejando 14 1 Dice Entonces toda la Congregación Gritó Y dio voces El pueblo Lloró aquella noche Y se quejaron Contra Moisés Y encontraron Todos los hijos De Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra De Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos Y por qué Nos trae Jehová A esta tierra Para Caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa No nos sería mejor Volvernos a Egipto La gente Que se enfría Se queja Se queja Se queja Y se queja Y deja De ser Malagradecida Y esa gente Desea Regresar al mundo De donde Dios La sacó Usted no se queje Por nada Porque nuestro proveedor Es el Señor Nuestro ayudador Es el Señor Y cuando uno pone Su fe en el Señor Él se encargará De nuestras necesidades Y nos rescatará ¿Cómo? Solo Él lo sabe ¿Cómo? ¿Aven hermanos? Entonces una persona Que todo el tiempo Se está quejando Y está dejando De agradecer Esa persona Está fría Está fría ¿Y qué tienes que hacer? Ayudarlo A ver si se activa Otra vez Pero si esa persona No quiere Congregarse Con los leños Encendidos ¿Cómo se encenderán? Si en su casa No busca Si en ningún lugar Busca Esa persona Va a caer Al mundo otra vez A los placeres Del mundo A los vicios Del mundo Y se perderá ¿Y qué tiene que hacer uno? Buscarlo Estar ahí Hacer todo lo posible Por echar a andar Con amor Es con lazos De amor Uno de pastor Tiene que ir Con lazos De amor Porque si uno Va con latigaz Pues así no es Es con lazos De amor Veamos Mateo 11 28 Con lazos De amor Dice Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo Os haré descansar Venid a mí Todos los que estáis Cargados Y cansados Que yo Los haré descansar El Señor Es un descanso Entre más afligido Ustedes Más preocupado Ustedes A quien tenemos Que venir Es al Señor No a las quejas Ni a los reclamos Ni a la falta De agradecimiento Venid al Señor Con nuestras cargas Y decirle Señor Estoy preocupado Por esto Estoy afligido Por esto Pongo en ti Esta carga Esta necesidad Y te suplico Padre En el nombre De Jesús Me liberes Y me ayudes ¿Qué va a hacer el Padre? Liberarte Y ayudarte Aunque parezca Increíble Pero es verdad Pero una persona Fría Que se está Enfriando Todo el tiempo Se está quejando Y le falta El agradecimiento ¿Y quién Tiene que echar Andar a esa gente? Cuando tú eres El pastor Pues te toca a ti Y cuando eres Un líder O un servidor Del Señor Que ama La obra del Señor Yo también Quiero participar Yo voy Ahora voy yo Y cuando ese hermano Ve que todos Los leños encendidos Llegan a cubrirlo Se enciende Se enciende Y lo traemos Otra vez Mira Nato Me prometió Bueno ya me tiene Prometiendo Pero Pero ya me volvió A prometer Que el domingo Va a venir En fe Pues yo sigo Esperando a Nato Y si no Voy a ir por él Ya le caí Sin que se diera cuenta Cuando por dónde Estaba ahí Atrás de él Pero Me prometió Que va a venir No y aparte Que me va a hacer Hasta una comidita El domingo Imagínate Va a ser una comidita Nato Si pues yo puedo Invitar a otro Siéntate amigo Siéntate No con la tope Siéntate Entonces Aquí mis amados Si usted detecta Alguien frío Mire Una característica Inequívoca De alguien Que se está enfriando Criticará La iglesia Donde va Y a los miembros De esa iglesia ¿Qué tiene que hacer uno? Ayurarnos En el amor del Señor Con lazos de amor Porque si no De por sí Vean cómo está La situación Con esto Que estamos pasando Y con uno O dos fríos Uno o dos fríos Desarman una iglesia Dos o tres fríos Acaban con una iglesia Imagínense Que esa fríos Le llegue a uno ¿Qué hace uno? Cierra la iglesia Pues sí O no ¿Cómo lo vamos a cerrar? Donde dos o más Se congreguen en mi nombre Ahí estoy yo Digo el Señor Dos o más Amén El Señor ya sabía eso Ya lo sabe Donde dos o más Se congreguen en mi nombre Ahí estaré yo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Con fe Ahí con fe Ahí 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 Con fe Con dos Que hagan Y esos dos Encienden a otro A otro leño Y así nos vamos Miren hermanos Que Dios tenga Misericordia De las cosas Seguir así como van Cantidad de iglesias Van a dejar de funcionar Muchas iglesias Ahorita ya hay varias iglesias Con serios problemas económicos No hay para pagar el local No hay para pagar los miles No hay para pagar nada No hay Miren que Dios tenga misericordia Y que Dios nos ayude A ser de fieles al Señor Amén Y que amemos al Señor En las buenas y en las malas Amén Amén Imagínense cuando venga el tiempo La persecución de la iglesia Que no nos podamos Congregar en ningún lado Andar se escondiendo Así como se esconden los chinos ¿Saben que hacen los chinos? Se van a pescar Y se sabe Un versículo de memoria Y el que se lo sabe Se lo comparte al otro Y el que se lo sabe Se lo comparte al otro Y ya sabe dos versículos Gracias